El municipio granmense de Cautocristo muestra indicadores sobresalientes en el programa materno infantil a partir de la atención especializada a las estantes desde el primer momento de la captación del embarazo. Desde hace cinco años mantienen en cero la mortalidad materna y cierran 2022 con cero mortalidad infantil. Las estantes ingresadas en el hogar materno 8 de marzo con bajo riesgo obstétrico o bajo percentil de riesgo reciben capacitación intersectorial, charlas y se hacen ingentes esfuerzos por disminuir el embarazo en adolescentes indicador que muestra un valor incrementado con respecto al año anterior. Un resultado que hemos logrado gracias al equipo de trabajo que tenemos que seguimos consolidando para mantener el resto del mes que nos queda y cumplir con el propósito del año y sobre todo mantener la salud de la población que es el fin de nuestro trabajo. Y en eso trabajamos. Al cierre del presente año el municipio exhibe nacimientos por encima de las cifras planificadas. En la primera quincena de diciembre sobrepasan los 200, resultados que aportan a la emulación de cara al 64 aniversario del triunfo de la revolución. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.